bueno amigos bienvenidos en el siguiente vídeo y pues miren ya empezaron acá los chicos en lo que es la preparación de la mezcla y ahí andaba chiqui de palo debería de cortarle un poquito muy largo y ahí mira te dolen mucho la cintura bueno entonces gracias a una suscriptora pues el día de ahora nos venimos para acá en casita de doña flori y desde ya pues muchísimas gracias siempre por el apoyo que le han brindado créanme que son bendiciones grandes de parte de nuestro dios y desde ya pues agradeciéndoles ahí siempre por todo el apoyo y el aprecio que dios los bendiga grandemente y mire ya pues esa mezcla ya está buena ya que te lo tiras de albañil negro se muestra lo que exacto mijo así tiene que ser bueno entonces chiqui como se como se siente el día de ahora trabajar nuevamente acá en casa doña flori pues bien y todo tranquilo todo tranquilán bueno entonces quién va a dejarlo la mezcla bueno entonces vamos a buscar por acá a ver cómo está también con él y ahí está ya miren ustedes ella bueno y david que se va a tirar ahí la si la plancha cuidado y siempre despacio porque si no igual se puede es el nivel de ese va bueno entonces acá también que siguen los muchachos yo creo que sí va a alcanzar bueno pero no igual se puede tirar en algún punto así como donde ya lava digo yo va bueno así que muchas gracias a ustedes por el apoyo por el aprecio miren ya ahí están los chicos miren lo que es ya ahí échale mira daniel ahí están los chicos también china aquí ya se unió aunque sea a tirar agua no ustedes me tiran china también anda ahí moviendo el bote de la mezcla miren y ahorita pues ella le va a tirar agua ya a los cortojos ¿por qué? o sea mire yo le estoy tirando tirando flores ahí con decirte que usted está haciendo ahí también obra de caridad ahí acá en casa de una flor y lo que pasa que no quiere que usted haga nada va daniel va que sí va que sí si o no vaya chiqui y eso ya va a estar ustedes eso es rapidito entonces chiqui algo que quiera que quiera decirle a la persona que se tomó el tiempo en apoyar a doña Flori se le agradece a esa persona por estar apoyando a doña Flori va a buscar personas como esa creo que muy pocas ahí van en verdad se le agradece bastante y usted Emerson quiere hablar a alguien ahorita voy a ir en fila pues yo lo que lo que digo muchas gracias a la suscriptora que donó esto para doña Flori y que Dios me la bendiga donde quiera que se encuentre en algún caso quiere donar algo para mí pues muchas gracias ustedes andan de azul y dos de blanco de veras bueno que somos los dos carnales mañana es su día exactamente así de que también muchas felicidades para ella China usted que algo que quiera agregarle ahí también porque igual aquí todos tienen que expresar sus mejores palabras y hoy me dijo que quería felicitar a la madre el tiempo suyo la cámara también China no es así hombre no tiene ni palabras yo no tiene ni palabras pero qué China no sea así bueno entonces así es como va a quedar donde quiera decirle a la persona pues que Dios la bendiga y siempre le multiplique su economía y en su trabajo en su hogar donde quiera que se encuentre muchísimas gracias por apoyar a esta familia que le agradece bastante así es usted es primera vez que viene acá sí pero usted ya conocía aquí también donde ella vivía o sea donde vive Doña Flori sí porque se ha entrado a comprar pescado porque adelantito venden pescado en serio ¿hasta dónde más bueno? allá adelante oh oh ya 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 sí pues entonces quieran que no pues igual Doña Flori es conocida acá de todos nosotros ustedes y pues ya muchos la conocemos está bonito sí está quedando muy bonito miren están dejando bonito voy ahí Daniel fácil miren está quedando muy bonito todo eso eso es una rampa David exacto aquí es bueno entonces miren así de que así va a quedar eso y pues muchas gracias ahí miles de bendiciones a la persona pues que se tomó el tiempo acá en apoyar a la familia de Doña Flori que Dios pues los bendiga grandemente que Dios los guarde dice el dicho que Dios pues no se queda con nada y pues él lo que ustedes saben pues él lo va a multiplicar al 100 por 1 bueno entonces ya lo último Daniel si pues sobró un buen poco pero a ver como aquí supuestamente lo van a poner en lo que es donde se para en la pila una planchita exacto bueno entonces miren eso es como va a quedar bueno eso es ahí hasta chiquillo hay que lavar el bote entonces ahora si no hay que echar lo que está allá mira y ponerlo en la pila si si hay que esperar que saiga un poco para pasar esa brina pero va a quedar si va a quedar calidad chilero que chilero va a quedar calidad bueno entonces amigos este muchas gracias ahí siempre por ver los videos les agradece de todo corazón siganse suscribiendo acá al canal de que chilero y también ustedes al canal de su chapín y para todos los nuevos pues desde ya bienvenidos o sea gracias por brindarnos el apoyo siempre dejen su comentario dejen su like que cada quien pues es libre de expresarse lo que quieran entonces Daniel algo para despedir el video ahí bueno pues este gracias a la persona también que han apoyado a varios en el canal a todos que siempre les han entregado las ayudas también más a esas también a estas familias que le han ayudado bastante que Dios me lo bendiga mucho y pues siempre estamos la gente de esta familia y de las demás si pues entonces One algo que quiera agregar ahí ya para la parte final del video pues agradeciéndole nuevamente a las suscriptoras que mandó la ayuda para hacer la planchita muchas gracias si pues entonces miren ustedes este así es como va a quedar todo por acá ustedes pueden ver se va a dar tiempo a que seque para que se le termine de hacer los últimos detallitos y esto quede calidad igual pues no se vayan a parar ahí porque si no pero igual ahí se puede estirar ajá ahí está bueno entonces todo ha quedado muy bonito ustedes y continuamos entonces en un siguiente video